¡Feliz cumpleaños! Estadounidenses Mildred y Patti Smith Hill en 1893 Como ambas eran maestras de profesión, la canción fue escrita para que los alumnos se diesen los buenos días en clase Su título original era Buenos días a todos Good morning to all Que luego se reconvirtió en Happy birthday to you La canción fue registrada más de 40 años después, en 1935 Se puede tocar en cualquier tono y con diferentes ritmos Originalmente la canción es un 3x4 Vamos a verlo de esta manera, en este caso en la tonalidad de Mi Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Los acordes son muy sencillos Y el ritmo es En este arpegio Sube y baja Podemos hacer cuando decimos Te deseamos todos Ahí podemos decir el nombre de la persona Si fuera el mío Te deseamos Jesús Hay que amoldarlo, ¿no? A la sílaba, ¿no? Te deseamos Sara Etc Podemos poner el nombre de cualquier persona ahí Ajustándolo con el ritmo También hay una manera de tocarlo En 4x4 con aire de rumba Por ejemplo Y lo vamos a hacer con una forma de cantarlo De otros países Por ejemplo en Latinoamérica En algunos países En lugar de Cumpleaños feliz Se dice Que los cumples Feliz Que los cumples Feliz Que los cumples Que los cumples Feliz También podíamos tocarlo al ritmo de jazz, en la tonalidad de sol, para cantar el Happy Birthday to You. También podría ser con Bossa Nova, en este caso en portugués, Parabéns, Bravosé. Parabéns, Bravosé. Parabéns, Bravosé. Parabéns, 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 Bravosé. Parabéns, 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 Bravosé. Parabéns, Parabéns, Parabéns. Parabéns, 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 Parabéns. Y nada, aprovecho para felicitaros el cumpleaños, sea cuando sea el de cada uno, y lo voy a hacer con unos amigos. Gracias, hasta la vista. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Que se cumplan muchos más!